Hola, hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Si por casualidad eres nueva por aquí y aún no me conoces, me presento. Yo soy Rocío, mejor conocida como Rosy. Y bueno, como lo viste en el título de este videíto, el día de hoy vas a estar arreglándote conmigo. Por eso estas fachas. Así que si te gusta este tipo de videos, no dudes en suscribirte y darle click a la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Y bueno muchachas, el día de hoy dije voy a compartirles la forma en que yo me alisto, yo me arreglo para salir. Así que vamos a comenzar. Bueno, yo ahorita no traigo nada en mi rostro. La verdad es que traigo mi rostro limpio, como se puede, creo que, notar. Y voy a estar poniendo este hidratante. Esta es la de Klaas. La verdad es que sí me gustó mucho. Este huele riquísimo y yo lo pongo en todo mi rostro. Tiene un aroma riquísimo. A mí me gusta llevarlo hasta abajo de mi papada, porque obviamente no puede faltar la papaheta. Y también voy a estar poniendo el hidratante para los ojos. También este me gusta, porque relaja mis ojos. Esta, la verdad, no tiene olor. Solo es como para relajar nuestras ojeritas un poquito. Ya saben que yo, por ejemplo, no duermo mucho por mi baby. Todavía no me deja descansar así, al cien. Y me gusta darle unos masajitos aquí para relajar estas patas de gallo. Ahora sí voy a estar utilizando mi base, que es esta, la de Mary Kay. Esta base es mate. Y yo la coloco así, para después estarla agarrando. Voy a estar usando esta brochita. Esta es la de Shane. Y no se preocupen si ven que está como un poco blanquecina. Porque en realidad esta base se oxida. Ahorita estoy aprovechando porque mi nena está dormida. Por eso estoy hablando así, en voz misteriosa. Pero es por eso. La verdad, a mí me gusta casi gritar. Ahorita voy a estar poniendo un poquito de este corrector. Lo voy a dejar hasta el cuadro. Y lo voy a difuminar igual con la brocha. Cuéntenme a ustedes qué hacen. Qué piensan. Además, ya estamos por regresar a la escuela. Siento que ahora se voy a tener como que es. Bueno, siento que voy a tener más chance como de grabarles. Pero en realidad creo que también se me va a hacer un poco difícil. Igual porque cuando están aquí mis hijos, sí hacen su escándalo y todo, pero también juegan con mi baby. Y ahora que entran a la escuela, no sé cómo le voy a hacer, muchachos. Tengo que andar con el rol de llevarlos a la escuela. Y luego este, con el sobrante, voy a ponerle aquí a mi naricita, mi naricita, y aquí. Como para iluminar esta parte. Y listo. Ahora sí voy a estar poniendo, voy a estar poniendo un poquito de contorno, nada exagerado. Solo como para sombrar un poquito la base, ya saben. Y que no se vea así tan, tan blanca nuestra cara. Ya ven que les digo que se oxida, solamente es para disimular nuestras fracciones. Voy a estarme poniendo la pomada de Clas para mis cejas. Por cierto, tengo algunos videitos pendientes todavía. Y bueno, muchachas, yo sé que he estado un poquito docente aquí con ustedes. Pero la verdad es que aquí donde vivo, en esta región, ha estado súper del carajo la señal, la verdad. De hecho, ha habido días que la han tumbado por completo. Y es entendible, es convencible, porque la situación que vivimos aquí no es muy buena, que digamos. Así que cuando toman la señal, pues no nos podemos quejar. Así que tengo varios videitos ahí pendientes por ahí. Y digo, a veces que hasta ni ganas me dan de grabarles porque digo, mis videos están atorados. Y pues de balde, yo gasto mi tiempo, mi esfuerzo. Y para que nomás de repente me tumen la señal y no hay señal en toda la región. No nomás a mí. En toda la región no hay señal aquí tan. Entonces, si es un poco complicado ahorita subirles videos. Espero que ya pronto dejen de hacer esto. Porque de hecho como que se debilita, no sé qué pasa. Pero la señal no aguanta. Y los videos tardan una eternidad para subirse. Así que no se me desesperen. Yo sé que les prometí algunos videitos. Ya pronto los van a tener. Yo no sé si antes de este o después de este videito. Ya van a estar los videitos publicados. Y también esperen un call súper interesante de class. Así que pónganse la campanita de notificaciones. Porque YouTube les va a estar avisando. Igual, a veces YouTube tarda para avisar. A mí me llegan luego las notificaciones bien tarde. ¿Saben qué es lo que tiene esta pomada? Que se seca súper rápido. Como la agarré, se me secó. Así que voy a agarrar más. Se me seca y necesito taparla. Porque si no, se pone como dura. También, muchachos, quiero invitarlas para que me vayan a seguir al Instagram. Por allá les comparto muchas botitas. Bueno, en realidad. Tenía muy abandonado mi Insta. Así que decidí ya cómo ponerle más interés. Y dije, pues, por ese medio puedo compartirles un poquito más sobre mi vida diaria. Porque la verdad no me he animado como que a vloggearles. Porque me da un poquito de pena, ¿no? Todavía andar con el celular. En la calle grabando. A mí me gusta sellar mi ceja con un poquito de polvo. Y este es de la marca de Arabella. Me gusta mucho el tono este. Pero en realidad lo voy a agarrar con cuidado. Porque miren cómo está bien destrozado. Y ya solo me gusta pasarle un poquito de corrector. Para perfeccionarla, ¿no? Yo utilizo una brochita de estas. De lengüita de gato. O de brochita plana. Y vean qué chula se ve así la ceja. Díganme así. Ya nomás ahorita la peinamos un poquito. Para que quede así ya como bien penadita. Y que no se muevan los pelitos. Ya nomás me gusta peinarla con este gel. Que es el de Mary Kay. Ya les he grabado videitos de esta marca. Maquillándome de esta marca. Y ya está la ceja lista. Ahora voy a estar poniendo este color con el aplicador en todo mi párpado móvil. La verdad no quiero un maquillero así. Sino que es algo discreto. Nomás para no gustar. Y como pueden ver. Yo me puse ahorita ya base para sumar mi corrector. Porque cuando puse mi base puse en mi párpado. No sé si lo notaron. Pues ya nomás voy a estarlo aplicando así a toquecitos. Para después darle una difuminada con otra brochita. Ya que lo tengo así voy a tomar un poquito de este polvito. Que es como para contornear. Este es el de Wee Cosmetics de Glass también. Y lo voy a estar este. No importa que lo llevamos hasta arriba. El difuminado. Súper rápido. La verdad es que este simplemente sabiéndolo difuminado bien. Voy a estarme delineando con este delineador. Muy en el nacimiento de mis pestañas. Voy a estar poniendo estas pestañitas. Que son como medias discretonas. Y ya para terminar este maquillaje. Solamente voy a estar poniendo un poco de polvo. Este es el de American Churches. Ahorita. Lo voy a poner en el área de mi papado inferior. El polvo únicamente lo pongo en. Las ojeras. En la palpilla. Y en esta parte de aquí. Como las áreas donde quiero que resalte más. Y ya lo dejo así tantito. Lo dejo así un poquito. Ahorita retiro el exceso. Y voy a estar poniendo el mismo tono. Con una mochita de estas de barrilito. Por debajo de mis pestañas inferiores. Con un poquito del contorno. Para difuminarlo. La verdad si tienes una sombrita de este tono. Pues igual te ayuda. Ya solo voy a poner un poquito de este iluminado. En el lagrimal. Este es el de Mary Kay muchachas. Me gusta. Como que ilumina mucho esta área. Se ve bonito ya. Bien resplandeciente. Tengo un poco de rímel en la pestaña inferior. Yo casi no tengo mucha pestaña inferior muchachas. Y listo. Para no terminar con los ojos. Voy a estar retirando. Todo el polvito este. Que pusimos de más. Ya nomás voy a estar poniendo iluminador. En esta parte de aquí. Como cambia uno o no. Vean que bonito se ve. Bien resplandeciente. Pero me gusta llevarlo hasta aquí. Me gusta mi pómulo. Aquí tiene mi pómulo. En esta parte de aquí. Bien. Bien. La chinchó. Ok. Bien poderosa. En la mano empoderada. Es un tono. Creo que se lo borra las letras. Este creo que es de la marca de agua. Algo que se me estaba pasando muchachas. Que a mi nunca me puede faltar. Un buen toque de robo. Pues ya. Ahí lo voy a poner. Siento que el robo. Te da mucho conmigo. Y así. Así que. Comigo. Me gusta. Jalarlo para atrás. Como casi. Dándolo a un punto mismo. Y. Vamos a hacer. Listo. Y así ha quedado. Chicas. El maquillaje. Ya despertó mi veje. Bueno muchachas. Ahorita voy a. Meter la plancha. Para. Planchar mi cabello. Y vuelvo con ustedes. Muchachas. Ya dividí mi cabello en dos. Ya los dos. Estuve aquí con la pincita. Y. Ya tengo aquí. Mi planchita. Esta. Es. La de. Coler. La verdad es que. Esta plancha. Me está encantando. Es nueva. Porque mi otra plancha. Que yo tenía. Ya caducó. Hasta se rompió. Se despegó. Y esta me gusta. Porque. A la primera pasada. Ya hace. Su efecto. Y siento como que. No me. Hace por el cabello. Y bueno muchachas. Aquí ya terminé. De alasiar. Mi cabello. Como pueden ver. Vean. Me gusta esta plancha. Porque no me deja. No me deja nada. De freeze. Y también. Vean. Que bonito. Me deja el cabello. Porque en realidad. Lo tengo horrible. No. He ido. A que me hagan. Alguna queratina. Ni nada. Desde. Que empezó la cuarentena. La última queratina. Me la puse hace un año. Ay. Ya tengo aquí a mi baby. La verdad. Es que ya me anda haciendo. Desastre. Ahorita ya. Solo me queda. Ponerme mi outfit. Y se los muestro. Así que ahorita. Volvemos. Y bueno muchachas. Este es el outfit. Que yo voy a estar utilizando. El día de hoy. Es un outfit. Super casual. Muy cómodo. Y en esta ocasión. Quise ponerme estos tenis. Estos son de clas. También. Pero en realidad. Estos ya tiene rato. Que los compré. Y bueno. Vean. Son de. Hace algunas temporadas. Disculpen aquí mi cintura. Porque ya se fue. A pasear. Y bueno. Así estamos. Este es el outfit. Es mi cuerpo. Tal cual. Este. Como pueden ver. Aquí las llantitas. No quise usar faja. Porque se supone que tengo que estar cómoda. Y pues. Me vale. Bueno. Entonces. Este pantalón. También es de clas. Este. Es de la temporada. De primavera-verano. Por si alguna le interesa. Está en ofertas. Creo que aún. Este está ya 9. Y viene súper stretch. A mí me queda un poquito flojo. Y esta blusita. Este top. Es también de clas. También viene en las ofertas. Este está ya grande. Y como pueden ver. Viene así. Súper. Este. Bonito. La tela está. Súper delicada. Muy linda. Y viene justo a la medida. Así que pues. Ahí se los. Dejo. El dato. Este. Los tenis son 4 y medio. Pero pues. Estos sí. Ya están descontinuados. Por lo demás. Este es el maquillaje. Así ha quedado. Así que bueno. Mami. Esto ha sido todo por el videito de hoy. Muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final de este videito. Y díganme en los comentarios si les gustan este tipo de videos. Yo con muchísimo gusto. Pues se los grabo. Ya saben. Con muchísimo esfuerzo. Y estén pendientes de los otros videitos. Porque van a estar buenísimos. Así que bueno muchachas. Nos vemos en el próximo video. Bye.